En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios, fuente de toda verdad, que nos la comunica a manos llenas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no les hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios nos revelará la plenitud de la verdad, que ya no fue comunicada por Cristo, porque Él es no solo el camino y la vida, Él es ante todo la verdad. Y al lado de Cristo despunta la verdad, porque además nos dijo el Maestro que esa verdad nos hace libres. Todo lo que tenía que comunicarnos del Padre nos lo reveló. El problema es que nuestra limitación humana hace que no podamos acceder por un entendimiento que está herido de pecado, por una fe que muchas veces duda y tambalea, a la plenitud de esa verdad. La verdad que es Cristo nos va a anunciar, digo plenamente, pero necesitamos del Espíritu Santo para que podamos comprender aquello que de boca de Cristo no fuimos capaces de retener. ¿Cuántas veces los discípulos recordarán en el tiempo, y de eso dan cuenta los últimos escritos del Nuevo Testamento, de que Cristo les había dicho tal o cual cosa? Pero ahora se les abre el entendimiento, ahora logran comprender lo que recibieron, pero no captaron en plenitud. Él viene a introducirnos en la plenitud de la verdad, y ese esplendor de la verdad que a la sombra del Espíritu se hace no solo comprensión individual, se hace catequesis, se hace doctrina, se hace magisterio, ha de hacerse sobre todo testimonio de la verdad. No basta con conocer la verdad como algo abstracto, esta verdad requiere testigos coherentes que la comuniquen a otros. Te damos esa gracia para que cuando venga el Espíritu de la Verdad en Pentecostés estemos a la lectura de tan grande regalo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.